Flopo Sasi, Tropical Panamá Continuamos, esto se llama El Galanazo Pa' mi compadre Osa Villarreal y Jairo La la lazo, la la lazo La la mazante que persigue un percundito La la lazo, la la lazo Los tipos me van a cobrar y tengo un perrito Por el día, el día con la cosa Por la noche, con la querida De la pescundosa De la pescundosa y María Dice, me diante un perrito Y se ve que está de trabajar Y dice, muy tan sabido Ayugar un suegar Los más grandes Y este es mi padrino Una chica muy coqueta Silente, piratina Una ropa sueltecita Un besito y un abrazo Y la mujer es bonita Me vuelvo loca Oye más, oye más ¡Suscríbete al canal! Calarazos, calarazos Porque siempre somos palaces Vienes en la cocina Andando con el Una chica muy coqueta Que sirve de inspiración Una coposa es pesita Un besito y un abrazo Y una mujer es bonita Un besito y un abrazo Tienen la cocina Con recipes Conق� Toco Toco Paquete Vendoro Voz 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 Igén вид Voz 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 Andale Cesar, Francisco Javier Muevela, muevela, muevela Camino Cideroní O sea Cideroní Se filta Cesar Y en coches en los Unidos Encogado, en cuello ¡Recepción! Ahora Lámites y caballeros El aplauso es para el tropical Panamá Que entreguen ahí a esta noche les enviamos a un tema grande el galanazo, la música de la mera fiera, claro que sí están pidiendo la mano en el hombro se llama la mano en el hombro